Hola chicos, en este vídeo les voy a enseñar cómo pueden completar la misión del Coliseo en Bloxford. Entonces, primero debes desbloquear el segundo marzo y debes tener el nivel 850. Entonces lo que tienes que hacer aquí es primero encontrar a Bertillo y si, por ejemplo, estás aquí solo necesitas pasar por estas puertas y luego dirigirte a esta casita. Seguramente verás una tienda de Bloxford gacha y luego pasarás por las puertas y tendrás que hablar con Bertillo. Como pueden ver en este vídeo, los piratas swan están atacando las ciudades y necesitan derrotar a 50 de ellos. Entonces, lo que tienes que hacer aquí es seleccionar Swan Raid, confirmar y luego derrotar a 50 swan. ¿Piratas? Si no sabes dónde está, solo tienes que volver aquí y aquí verás a los piratas del cisne. Los piratas del cisne estarán aquí, ¿verdad? Estos. Así que los voy a derrotar y te enseñaré qué hacer a continuación. Así que chicos, después de eliminar a los piratas del cisne, aquí pueden ver que necesitan volver a Bertillo. ¿El que mencionamos antes? Ok. Y luego te enseñaré lo que tienes que hacer aquí, ¿vale? Así que vamos por aquí y hablamos con Bertillo. Él nos dirá que tenemos que encontrar a Jeremy y eliminarlo, ¿ok? Ok. Aquí puedes ver, buen trabajo, y tenemos que eliminar a Jeremy. Y para encontrar a Jeremy solo tienes que subir por encima de esta pared y luego subir por encima de esta montaña, ¿vale? Entonces, en la cima de la montaña verás a Jeremy, solo necesitas eliminarlo, ¿ok? Así que lo mataré y te mostraré lo que tienes que hacer aquí a continuación. Así que chicos, después de matar a Jeremy, tienen que hacerlo. Pueden omitir el mensaje aquí y luego el siguiente paso que tenemos que hacer aquí. Tenemos que ir al Coliseo para liberar a los gladiadores. Así que si vamos por aquí al lado de la ciudad, deberías ver el Coliseo, así que tienes que ir allí, ¿vale? Y una vez que estemos en el Coliseo, te mostraré lo que necesitas hacer aquí después, ¿vale? Chicos, una vez que estén en el Coliseo, deben ir al lado izquierdo y presionar el código. Entonces, como pueden ver aquí, hay algunas letras y necesitan poner este código para liberar a los gladiadores. Entonces, primero necesitas poner esto, luego esto, después esto, creo que esto, luego esto, esto y esto. ¿Entiendes? Y como puedes ver aquí, para liberar a los gladiadores, necesitas ir al lado izquierdo y tocar el código. Está desbloqueado A. Entonces, chicos, este lado también se desbloqueará junto con este lado, ¿ok? Y para completar esto, necesitas ir a la red A. Sí, eso es todo. Así que si te ayude, por favor presiona el botón de me gusta y suscríbete para más contenido. Y de nuevo. ¡Gracias!